No, no, no 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 No, no 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 Hoy vamos a hacer media hora Con dos bulabitas De 5,3 kilos cada una Swim bajos, low swing, bulabas Parece fácil Por el peso, pero Todo lo contrario, es muy difícil Porque requiere mucha concentración Coordinación El agarre es un tema Importante Y no puedes cometer errores Si cometes un error No vas a terminar O sea A ir con humildad Y a terminarlo Vamos a ver que sale No 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 Gracias. 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 ¿Qué tiempo voy más o menos? 7. Qué poquito, qué difícil. Yo he subestimado. No tengo mucho calor. No, no sé si. Se me juntó con lo de ayer de la tarde. Gracias. 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 Que bueno. 10 minutos. Vamos. Qué dice, ¿llegó o no llegó? Que si. Esa. Apuesta por mí. Este es el calentado. Ya lo seguro. Apuesto por el mejor. 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 Solamente. 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 Buenas tardes. 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 Gracias. 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 9 minutos. Esa, vamos, sprint final, últimos minutos. Gracias. 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 tal de lo que quiere pasar ÄSAM todo, yo siempre los encaro a los maratones de fuerza resistencia渋, digamos, que tengo expectativas muy altas, pero en el fondo sé que no tengo que encará lo así, lo encargo de una manera que talbese se socialmente se ve como dubitativa, que es intentar, no me gusta esa palabra, pero es como lo empiezo. pero en la mente en el fondo, por ejemplo, yo quiere hacer una hora y lo subestimé y era este ejercicio muy duro, muy duro, muy duro. Igual tenía fatigados los antebrazos de ayer, pero creo que salieron bastantes repeticiones, ahora las contaré. Fue bastante dinámico y bueno, vamos a ver qué sigue.